Este domingo tienes todos los secretos de la gastronomía, vamos a celebrar el Día del Manchapecho y vamos a tener una entrevista donde la chinita Lee me va a acompañar con música en vivo. Oye Choquita, te veo pero recontra brandeado, me gusta. A ver tu casaquita, por favor ponchen a mi partner, así casual, alguien está emocionado. Bueno, no solamente tú Choca, yo también estoy emocionado, te felicito porque ya se estrena mañana en La Mesa por América. Exacto, por América este proyecto que arrancó en el canal N, de verdad, ahora gracias a los directivos de América Televisión se traslada ahora a la señal abierta con una fiesta de la comida. Oye Choquita, pero van a haber varios cambios, no he escuchado y he estado viéndote toda la semana promocionando en La Mesa porque ¿vas a tener una co-conductora? Sí, en realidad viene alguien que me va a acompañar, no es que como conductora es parte ya de La Mesa, es parte de acompañarnos. La chinita Lee, la chinita Lee le va a poner orden en la cocina porque yo me vuelvo loco. ¿Sabes que yo soy así un poco un poco disforzado? Sí. Entonces ella me va a encontrar. Bueno, ¿Choquita disforzado? No, ustedes en casa qué opinan, ¿Choca disforzado o no? No, jamás. Por eso para que me controle está la chinita. Pero me gusta porque ella también te va a seguir así la cuerda. Me pongo un poco celosa pero te voy a dejar. No, tranquila. No te preocupes. La chinita Lee es así como que enhorro. Esa puede fluir. Pero quiero ver ahora a continuación qué más, qué más cambios van a haber ahí. Muchos más cambios. Hay buenos invitados pero por favor veamos un poquito el adelanto de lo que será mañana el estreno de La Mesa. Este domingo Jaime Chucamandros inicia en La Mesa junto a una carismática partner que por supuesto sabe de cocina. La chinita Lee lo acompañará en esta aventura culinaria. La señora Lee Borrado. Y ahora teniendo a quien me va a poner en orden acá, la chinita Lee va a tener que poner acá el orden. Pues yo soy medio locón también. Dale, 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 duele, duele. No, yo agradezco de verdad porque yo me divierto un montón. Me divierto, me entretengo, aplendo, milo, observo y sigo conociendo de ellos que son unos tlomes, ¿no? En realidad. En el estreno estará presente nuestro combo favorito de las mañanas, Federico Salazar, Verónica Linares y nuestra querida Rebeca Scribens. Ustedes hoy día teniendo el gusto de presentar a mi padrino, Federico Salazar y Verónica Linares. Mi padrino, me tiene que dar la patadita pero con cariño, por favor. Con cariño, pero yo creo que nos aprovechamos. Pero tú has pedido patada. Pero con cariño, con cariño. ¿Ha dicho Rebeca también? ¿No seas chico? No, con los dos o no. Ah, en suave, trae. No, me va a doler. Tú en alemán y yo en italiano, ya, ya. Ya, uno, due, tres. 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 Yo no tengo lo de tu producto. En la mesa, conoceremos un poco más de ellos. Las emociones estuvieron a flor de piel. Esto es solo un adelanto de esta nueva propuesta que debuta por América Televisión. Hubo varias espacetas, como una, por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que pagar una apuesta que tuvieron que convertirse en uno del otro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué fue? Por la... Ya saben, este domingo tienes todos los secretos de la gastronomía. Vamos a celebrar el Día del Manchapecho y vamos a tener una entrevista donde la chinita Lee me va a acompañar con música en vivo y vamos a tener a mis padrinos, que son el señor Federico Salazar. No, pues si choca me dice, yo estoy a la orden, como soldado. Estaba desde Alemania, ahí estaba. Muy feliz, porque amigos pocos, y claro que lo es, sé de este sueño, desde hace muchos años se fue incluso a estudiar afuera, gestión gastronómica, ¿no? Sí, turismo gastronómico. Bueno, ahora estoy contenta de que él finalmente haya logrado este sueño de verdad, porque mezcla estas dos pasiones que él tiene, que es la gastronomía y la televisión, el entretenimiento. Este domingo, este domingo. Este domingo la chinita Lee y este servidor van a hacer de... A partir de este domingo vamos a hacer todos sus almuerzos familiares o con amigos para que lo compartan con nosotros y puedan divertirse. Grande padrino que te conseguiste, choquita. Sí, sí. Oye, pero yo tengo una queja. Cuéntamelo. ¿Por qué Rebeca es así de tosca? Ay, tú las conoces. De verdad. María jalada de pedo ha habido tu día también. Sí, sí, dime. ¿Te dolió o no te dolió esa patadita? Sí, dolió, sí dolió, pero tenía más que... Es un momento de hacérselo en carga motor. Es que ella es así, ella es cariñosa, pero muy efusiva. Oye, sí, ya la hemos visto. Ya hemos visto que ni podía hablar porque estaba comiendo ahí delicioso. Exacto. Escúchame, y Federico Salazar nos contó algún rumor nuevo. Federico nos cuenta de dónde nace ese rumor si deja la televisión y si es verdad que va a dejar la televisión o no. Eso lo va a contar mañana o hasta cuándo pretende acompañarnos todavía en América, en los noticieros. Él lo cuenta mañana en la mesa. Verónica Linares abre un poco la puerta también de lo que es su etapa como madre de familia, que muchas veces la vemos en red. Y Rebeca Escribens también tenemos momentos muy emotivos con ella y momentos de mucha fiesta también, porque es el horario de almuerzo perfecto para acompañar tu almuerzo con nuestro almuerzo y poder así compartir de 2 a 3 de la tarde los domingos en la mesa. Lo máximo, Choquita. Felicitaciones. No me lo pierdo por nada. Un mundo mañana a 2 de la tarde. Gracias. Gracias.